Gracias por seguir con nosotros desde Guadalajara o Los Ángeles y sobre todo por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter y el Facebook que están a su plena disposición. Saludamos por supuesto allá en California a Guillermina y por supuesto a Cruz Naranjo, al igual que a José Coleto y Gina Jale en California que mandan preguntas también en Guadalajara, a Gaby Esqueda, también a Carlos Salinas y a Sotosa Becky, a Lázaro y a Juan Antonio Esquivel y Olivia. Evidentemente preocupaciones respecto del propio entorno de la economía y sobre todo de los ahorros. Doctor Romero Moret, le están preocupando y preguntando a través de las redes sociales si hay condiciones para lograrlo, porque evidentemente los precios son muy altos y los salarios cada vez mucho menos alcanzan, por supuesto. ¿Hay margen? ¿Hay condiciones? Bueno, evidentemente para que haya ahorro necesitamos que haya ingreso y nuestra economía no se preocupa o no se caracteriza por pagarle bien a los trabajadores. Tenemos un altísimo porcentaje de trabajadores que ganan por abajo de seis salarios mínimos y con eso pues apenas les alcanza para su manutención. Esa es una asignatura pendiente que tiene este gobierno, elevar los salarios de los trabajadores, aun cuando ellos están pensando en reducir todavía más los costos de la fuerza laboral a través de la reforma laboral, que no es otra cosa que abaratar la mano de obra quitando vacaciones, aguinaldos, jornadas laborales de 40 horas y hacer un trabajo asalariado por horas sin ninguna otra prestación más que el pago por horas. De esa forma se quiere competir con China y es obviamente una estrategia equivocada. Por cierto, China está con dificultades, ya están amenazando con una guerra comercial contra Estados Unidos. Pues sí, porque China es una economía mercantilista que utiliza el capitalismo a su favor. Ellos tienen una divisa que manipulan de manera a su favor, no es una divisa flexible, intercambiable. Ellos controlan su valor para siempre tener un superávit comercial y esto daña y acaba con las industrias de otros países. Entonces, en diciembre de este año van a levantarse una serie de sanciones que se tenían con China y ahora vamos a tener todavía más una inundación de productos, de juguetes, zapatos, manufacturas en general que nos van a llegar de China y que van a terminar de acabar con la industria nacional y con lo cual vamos a tener un mayor nivel de desempleo en nuestro país. ¿Algún mecanismo, algún sistema que nos recomiende para optimizar nuestro ahorro? Claro, depende también, por supuesto, del monto, pero ¿cuáles serían como los mecanismos o los sistemas financieros o bancarios que podemos utilizar para sacarle lo más que se pueda al propio ahorro, pequeño patrimonio que podamos hacer así? Para las personas que tienen bajo ingreso, un mecanismo excelente que estuvo funcionando durante muchos años eran las cajas de ahorro. Pero las verdaderas cajas de ahorro, las que se generaron en las iglesias, en los templos, en los barrios, en donde se fomentaba el ahorro y al mismo tiempo te prestaban. Te prestaban la misma cantidad que tenías ahorrada o el doble o a veces si tenías un hábito de ahorro constante, te llegaban a prestar hasta tres veces lo que tú ahorrabas. Y eso significaba una forma de que las personas desarrollaban un patrimonio. Eso era más efectivo, fue durante mucho tiempo más efectivo que los bancos. Los bancos no te pagan nada, con los bancos pierdes por la inflación. Y en todo caso, quien puede tener suficiente dinero para meter su dinero en el banco, ahí la recomendación es de que se vaya a comprar directamente CETES, prescindiendo de los bancos. Ya hay formas de comprar CETES y no hacer de manera directa a través de Internet y no necesariamente a través de los bancos o de los fondos de inversión, que es lo mismo que hace. Todos los fondos para el retiro están invertidos en CETES cuando nos dijeron que se iban a utilizar para fomentar la producción. ¿Compraron un poco de oro, de plata, por aquello de las dudas? Pues ya, donde yo sé, todo el dinero del fondo de retiro está invertido en CETES. Y siempre se nos dijo, es una de las grandes mentiras de estos regímenes que hemos tenido, desde que es que ahora vamos a tener ahorro y teniendo ahorro vamos a poder incentivar la producción, etcétera, etcétera. Y finalmente se ha convertido todo ese dinero en deuda del gobierno. Correcto. Para tomar cuidado sobre todo, doctor Romero Moret, gracias por la generosidad de compartir su sabiduría con nosotros. Esperamos por supuesto tenerlo más seguido por acá para seguir ilustrando a la propia audiencia y tener la oportunidad de tomar decisiones sobre todo oportunas. Pero evidentemente le agradecemos por supuesto al doctor Romero Moret, quien es el jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, la generosidad de sus orientaciones y recomendaciones. Para concluir con este programa, acá le pasamos información al costo. Ahora que los vaivenes financieros están provocando quebrantos en algunas instituciones de ahorro y préstamos, bien convendría que revisara a detalle su contrato y las circunstancias en que se encuentra operando su caja de ahorro o institución financiera en donde conserva su patrimonio. Esto para evitar sorpresas de última hora o eventuales fraudes. Antes de acudir a comprar frutas y verduras, verifique sus precios para evitar sorpresas a la hora de adquirirlas, ya sea a través de la página electrónica o los teléfonos de la Profeco o la Secretaría de Economía, porque las actuales cosechas fueron afectadas por la severa sequía en el país y eso lo verá reflejado con los altos precios a la hora del pago. Revise cuidadosa y detalladamente las condiciones mecánicas del vehículo usado que esté a punto de comprar en Los Ángeles, puesto que con el repunte en las ventas de ese tipo de autos, se han registrado crecientes abusos sin exigir garantías al respecto. Más aún, sea precavido si pretende cruzarlo a México, porque además de los altos impuestos que le cobrarán, podría quedarse en el camino. Gracias por seguir con nosotros. Le anticipamos que la próxima semana trataremos el tema del desempleo para que participe a través de nuestro correo electrónico mercadosybolsillos arroba gmail.com, el twitter arroba Meribol o el facebook en donde nos puede encontrar a través de la clave Meribol. Recuerde que la información económica y financiera y en su idioma con peras y manzanas únicamente la encuentra aquí en Mercados y Bolsillos. Hasta la próxima. ¡Gracias!